bueno estamos aquí con alex de comunidad vida sana y queremos hacer un par de preguntitas hay gente que no lo conocéis y bueno a ver alex presentarte a ver primero de todo tú dónde vives bueno yo soy de almería vivo en almería mi nombre es alex soy entrenador personal técnico deportivo también guía de montaña y esas cosillas barranco y demás soy una apasionada de la montaña y del mar estoy viendo el mar de fondo me gustan tanto las olas como la montaña el tema de las cosas que has hecho mucho deporte no también porque no has practicado un poquito así a nivel más antes de me considero multideportista no me considero ni triatleta ni ciclista ni nadador ni nada porque al final me gusta todo y como deportes pues te he hecho un montón de cosas he corrido desde chiquitillo en atletismo con los 89 años luego me dio por la montaña y la ola y simplemente la carrera a pie era la bici era una manera de mantenerme en forma para poder luego con la edad mejor poder llegar a montaña mucho de una manera más eficiente poder tener unos niveles aeróbicos mucho mejores y al final por eso pues corría y cuéntanos un poquito de ti cuántos años tienes bueno tengo 37 años 37 años y otra preguntita que hacer qué tipo de música te gusta bueno me gusta la música general no soy tampoco gran amante de la música ya que cuando voy al monte o a la playa me gusta escuchar la ola los pajarillos bueno pero escucharás no muchas gracias ¿qué tipo de música te gusta? de todo no hay ningún tipo que no hay ningún tipo que me regueto no no bueno yo tampoco ¿vale? y de tipo de música si tuvieses que decir si tuvieses que decir dos o tres películas que digas trescientos trescientos ¿y qué más? trescientos si es que películas pues mira trescientos la tengo ahí esa y ahora mismo me pillas tío con lo de las otras películas que esto parece una entrevista de salsa rosa pero trescientos la gente la gente que te conoce que tiene ese como youtuber y todo eso es para que la gente sepa quién eres tú está bien está bien está bien está bien por ejemplo otra cosa que te voy a decir color favorito el favorito el azul el azul bien eh...tabes que te iré a preguntar eh... ¿cómo empezaste en esto de youtube? bueno en esto de youtube empecé mira de una manera más característica de nada había grabado siempre algún vídeo que otro ¿no? pero sin un formato lo que es en plan de youtuber de decir dónde estoy a dónde voy a algo simplemente algunas tomas que otras y eso y hice la desértica la carrera de la desértica y el grupo de entrenamiento que yo tenía llevaba 8 días 15 personas y claro me explicó un poco pues que le dijera la experiencia como me había ido y tal y decidí coger y ponerme la camarilla delante que era el móvil con un trípode y explicado un poco mis sensaciones y sin darme cuenta eso tuvo mil y pico reproducciones y dije hostia esto está guay me llegaron de ahí no sé lo que dije que yo era entrenador y tal que cual por cierto soy entrenador si queréis contratar mi servicio y eso el link en la descripción el tema es que dije ahí alguna historia de que era entrenador algo y me llamaron dos o tres colegas y dije hostia pues esto va a estar bien claro a partir de ahí empecé un poco explicando sobre todo en un formato porque dentro de nuestro canal de youtube la comunidad vida sana lo que busco es un formato interactivo y audiovisual que ayude al corredor a conseguir su mejor versión a corredor deportista ya sea ciclista pues un poco lo que yo hago pero transmitirlo de una manera un poco educativa que la gente sepa pues como entrenar como hacer las cosas bien el típico logra ese que tenemos que hay entrenado y cuando empezaste con youtube pues hace un año y medio empecé en verano justo en julio agosto de 2017 abrí el canal y en octubre subí los primeros septiembre creo que subí un vídeo que no fue el ultra tealón al pin una paliza y le han visto cuatro gatas y luego subí lo de la visita y dinos un poquito pues si tú tienes que hacer un currículum rápido resumido deportivo de todos los deportes que has practicado que podrías destacar bien como destacar pues mira he estado a nivel de catedrilla de 10 kilómetros no pues cuando está en un momento más rápido de mi vida y tal he estado bajando los 33 minutos los 10 kilómetros que hoy no está nada mal he corrigido medias maratones por debajo de unos 18, unos 17 la última la tenemos por debajo de una hora veinte grabando con la gopro que se fijaba un poco grabando todo el mundo y eso he hecho ironman en 10 horas 30 minutos 10 horas y 20 minutos algo así más o menos por debajo de las 11 horas y después aparte pues he hecho tiradas de bicis de 200-300 kilómetros retillos con los colegas una carrera del millón de pasos porque la carrera está en el maratón de sable tenía pensado hacer unos 250 kilómetros en 5 etapas pero cuando me metí en el ordenador en la página de inscripciones y vi lo que valía dije se me cayó el mundo del suelo entonces dije mira aquí lo mejor es coger llamar cuatro colegas y hacerlo en albería mira mucha gente me pregunta y salió un millón de pasos mucha gente me pregunta y me dice julio tío con todas las cosas extremas que te gustan porque no vas al maratón de sable ni hablas de ello digo mira digo para mí digo hay dos cosas que no me gustan de sables una esta es la peor es que te tienes que llevar la comida que cojo sellar me sale rentable y lo segundo es que tío me tengo que tirar una semana sin lucharme una semana llevándome todo encima no disfrutas corriendo porque lo llevas todo es demasiado autosuficiencia cobrándolo y como si te estuvieran dando todas las gestiones que respeto muchísimo a todo el mundo que va y que lo hace y que lo disfrute pero yo personalmente tengo prefiero otro yo por ejemplo ahora en marzo estoy invitado a una que exista que es una carrera formato maratón de sable pero acompañada o sea tiene 110 kilómetros menos distancia mucho más llevadero de esa autosuficiencia entre tapas de 20-25 kilómetros entre medias de salento desayuno comida y así sí así que voy en un oasis te puedes duchar eso es más los otros tíos ya lo hablaremos para ir para allá y demás está chulo estaría guapo por parejas podemos hacer algo allí muy muy guapo la idea es hacer ahí un documental y todo el rollo y una carrera super bonita a finales de marzo ya te digo versión 1.200 euros una semana entera me parece coherente porque te llevan el avión el avión está incluido en cambio la adquisición de maratón de sables es una pasada pero bueno de cosas así pues lo del maratón de sables quise llevarme la almería es un millón de pasos y claro cuando estaba entrenando para el millón de pasos hice mis cálculos y tal y un listo me dijo oye pero si viene hay un tío de 1.90 y quiere hacer millón de pasos y no da un millón de pasos que pasa con esto no pasa nada solucionar 100 kilómetros más y ya un millón de pasos para todo y en vez de 250 sacamos 363 kilómetros luego salió lo del ultratirador alpino por el tema de un documental basado deportes de existencia y entre tanto por algún ultra que otro otra gran canaria mientras estábamos hablando también comentaste que tú eres equipador bueno si con el tema de la escalada la montaña y eso pues ya te digo a mí me ha gustado la escalada y la montaña de siempre de chiquitillo y cuando escalaba y eso pues para mí una cosa muy bonita es poder hacer estas 10 vías hechas por mí que la gente va a subir por esas vías entonces pues sí también he estado muy influenciado y metido en el mundo de la escalada ahora menos salgo a escalar una vez al mes por no perderlo sí pero es lo que estuvimos haciendo 180 metros pero en deportiva no tengo que editar todavía el vídeo pero como me has pillado aquí para este fin de semana que espera que no tengo más días para poder grabar a la lesa y escalando bueno ya saldrá bueno es que a lo mejor viene a vernos y nos viene a ver ahí hay zonas muy guapas de psicobloque y de escalada yo te pondré en contacto con unos amiguetes que esos son de tu estilo los pies de gato me los llevaré no vaya a ser que sí porque el mío no te va a caber ya ya somos grandes y bueno y que te voy a aumentar también tú le vas al tema del sur sí 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 también coge un poco de olitas vamos un poco llevo más de 25 años pillando olas o sea que hemos estado hemos estado en campeonato del mundo y en portugal también no nos hemos comido nada hemos estado allí hemos pasado una manga ahí de milagro pero bueno hemos estado cogiendo olas muy guapas hemos estado en portugal de hecho antes de correr lo que a nivel competitivo yo ya hacía medias maratón y maratones corriendo en plan por la montaña por gusto sin un dorsal en la cintura pero eso lo hacía para entrenar bien para luego coger olas porque hemos estado haciendo 10-15 viajes anuales y vamos a ver números a ver tus mejores resultados en deportivos que podrías destacar deportivos bueno pues alguna victoria en carrerilla de montaña está de 25 30 kilómetros por la medida claro mi mejor distancia entre 20 y 30 kilómetros luego carrera afuera he hecho pocas realmente he estado si he estado en la escuela en carlada valencia alicante murcia y que también sevilla cádiz distancia máxima pues los 150 kilómetros seguidos pero claro después llevas 400 claro 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 no te planteas intentar hacer un poco más no te ven otra plantearía no no me motiva voy a lo que me ve puede que vaya a la tds pero es que a la tds le han metido 15 kilómetros más y de 125 y ya no me convence ya me gusta me gustaba el formato a mí me gusta el formato un formato en el que pueda correr si no me siento rápido no me convence entonces entra gran canaria me motiva porque un recorrido similar al de almería y aún se puede correr 128 130 kilómetros se pueden correr se pueden correr o sea para mí 130 kilómetros por debajo de 20 horas es un ritmo rápido vale no digo que no ande o sea yo quiero andar en el momento en que yo estoy haciendo una carrera y en un llaneo en una bajada voy tan jodido que no puedo correr o no puedo mantener un trote por debajo de seis minutos el kilómetro así ya no me motiva en la subida si puedo andar vale pero yo me sienta corredor y sueños objetivos futuros que pues ahora mismo las cadenas por etapas me están interesando bastante están gustando no descarto el hacer alguna y los mal extremos y bueno apuntamos algunos puntos algo de alguna sorpresa y la atrás de alguna la atrás a ti la cambian cada año con otros cara y una trans al fin de esas y nos la pagarán si fuesemos youtube pero bueno ojo si a suscribir llegamos a 100.000 y os lo transmitiremos claro claro pero entre que bueno hay que decir que hay un formato español no sólo la otra de costa de amor de nuestro amigo gallegos que es muy bonita y también por eso haciendo y todo eso si la otra de costa de amor te empezó el año pasado que la estrenamos la sacamos en el canal y este año hace ya la segunda edición que ya computa como puntos y esta de septiembre me parece que en las segundas o tercera semana de septiembre y puedes hacer tres días o los siete vayas ya te lo sé son 300 kilómetros con 15.000 positivos o algo así no hay demasiado nivel pero es muy salvaje es de los más salvajes irme en contra que sin balizar ni nada bueno a ver algo está balizado pero seguramente puntos gr me imagino que este año la organización ya pues como cada organización como cada carrera cada año y todo eso estará por allí no 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 yo la corrí el año pasado y este año estaremos en bocineros tenemos cariño nuestro amigo vascos tú vas a ir a cegama pero tengo que ir a verles una vez al año y a spiderman y a toda esta gente entonces nosotros estaremos allí pero si yo eso lo dije a ellos si hubiera habido aunque fueran tres días de diferencia yo hubiera ido a la otra aunque fuera la corta en los tres días porque realmente son dos organizaciones que me encanta pero es una carrera te recomiendo mucho y ahí luego hay otro formato también que es más alpino que es en los pirineos que también se cruza son el rollo trans alpino español y es bastante más barata pues puede puede que me plantea algo así la de la costa de la muerte interesante para verla para otra que es muy bonita además la organización bueno te pone pulpo empanada súper auténtico hay salvajes a tener los vídeos allí salvaje la podríamos plantear para otras carreras por etapas quizás cositas de más larga distancia carrera fuera conocer otras pruebas y demás y poder transmitírselas también a los corredores que sobre todo lo que buscamos al final en el canal de youtube y algo así a mí me gustaría yo años diciendo me gustaría correr en eeuu que cruzar el charco que me gustaría escalar no al final este año también vamos a leer bruce para mí eso es un sueño el año que viene el objetivo también real del año y malaya ojo ya vamos a next level 7.000 metros casi 6.800 y pero si malaya de guan que hiciese un 4.000 presión y malaya yo lo que he podido informarme siempre es otro y un poco también la clave de ir para allá y hacer esa montaña y esa montaña también poder estar allí un mes la voy a intentar estar 35 días entonces 35 días claro lo que quiero estar allí 15 días entrenando por aquí mi objetivo es poder correr a 4.000 y 5.000 metros por diferentes pereas y ir haciendo cimas y ir haciendo cumbrecilla y tal entonces quiero prepararme eso para venir para camas fuerte todavía entonces es un reto doble de hacer un entrenamiento muy de calidad en el malaya y luego también poder venir aquí para plantear de dos o tres útras y que yo vea interesantes que me encajen bien y a nivel de entrenamiento eso puedes plantar y que te pregunta mira que esto me le interesa mucho la gente tú lees libros qué tipo de libros qué género sí bueno el género que me gusta es un poco motivación y autoayuda también así dedicar a la motivación pero una autoayuda eso que te motive hacia el deporte libros también deportivos por lo que yo lo estoy oye pues lo llevo a media pero llevo a medir empezó hace tres días es un libro súper rápido pero pero no otro tipo de libro que es que diga os recomendaría que el de free solo tengo muy guapo los de kilian también de morir por la cima también muy muy interesante que también me ha gustado al final de los tarahumara también es un libro que me ha gustado bastante acción para correr y ahí está y claro es que ahí hay varios ahí súper interesantes que podría tenerlo y citarlos como mis mejores libros bueno no vamos a liar más que si no nos enrollamos que estoy así cuando al final intenta hablar cuando fluyen las cosas salen pues nada ya conocéis un poquito mejor a álex otro punto de vista en objetivos sueños y le gusta la música si le tenéis que hacerle alguna pregunta se la podéis hacer aquí abajo en el vídeo o en su canal y nada aquí tenéis comunidad vida sana suscribiros y dale a like gratis de verdad palabra gratis tío si es que gratis no cuesta un duro suscribirse en rojo campanita y me gusta hasta luego hasta luego adiós